Mega Construcciones Ecuatorianas El campo Amistad es un pozo de gas natural que no se encuentra en el continente insular, sino aguas adentro del Océano Pacífico, ubicado a 100 kilómetros al suroeste de Guayaquil. El proyecto es el producto de más de cuatro décadas de estudios de exploración que han determinado la existencia de yacimientos de gas bajo el Golfo de Guayaquil. La importancia de este yacimiento de gas es que es una reserva natural. Este, a diferencia del tradicional gas licuado de petróleo, no necesita refinamiento y su uso es más económico y más sustentable para el medio ambiente. En octubre de 2012, llegó desde Egipto la plataforma autoelevable denominada JackUp, con el fin de maximizar la producción de este campo, ya que permite encontrar gas a mayor profundidad y en mayor cantidad. Debido a que esta gran herramienta se puede trasladar de un punto a otro con facilidad, su instalación aumenta las posibilidades de encontrar nuevos yacimientos en la misma área. Esta moderna plataforma es una herramienta de perforación en aguas de hasta 100 metros de profundidad. Sus dimensiones triangulares son de 180 por 75 por 25 pies y sus torres alcanzan una altura de 40 metros sobre el nivel del mar. Su capacidad de perforación es de aproximadamente 6.000 metros de profundidad. Las reservas de gas natural que dispone el país se multiplicaron 3,7 veces gracias a una nueva campaña exploratoria a lo largo de 520 kilómetros cuadrados, superficie equivalente a cuatro veces la extensión de cuenca. Este esfuerzo realizado por el gobierno ecuatoriano desde el 2011 se tradujo en un aumento de la producción del campo de 35 millones de pies cúbicos de gas natural diarios hasta 60 millones en la actualidad. El gas que se explota en la planta del campo Amistad servirá para la generación eléctrica en las centrales térmicas Machala-Ushay y Pascuales para la producción de cerámicas del austroecuatoriano y será distribuido mediante tuberías a los habitantes de bajo alto. Con este proceso, el país espera lograr un ahorro de 500 millones de dólares ya que se minimizará la importación de diésel y derivados que representan un costo alto para el Estado ecuatoriano. El campo Amistad es una reserva natural que fortalece nuestra economía y que nos permite dar un paso fundamental para el desarrollo del país. Ecuador crece. Vicepresidencia de la República. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, patria.